directo que tenemos que tener en cuenta a nivel de los programas sociales. Recuerdo que en las primeras sesiones revisamos procesos de, digamos, de diagnóstico de las políticas sociales y cómo a partir de ello, pues, se han ido, digamos, planteando, ¿no?, algunas estrategias, se han ido planteando algunas medidas correctivas también en poder mejorar estos procesos. Sabemos muy bien que cuando intervenimos en los programas sociales, pues, directamente miramos las brechas. Eso lo vamos a revisar también ahora y, bueno, quiero, como les decía, mirar esa coherencia externa de las políticas sociales y los programas sociales. Entonces, cuando hablamos de esa coherencia, es mirar específicamente a la identificación, ¿ya?, de los principales problemas sociales que se puedan presentar a nivel nacional. Sabemos muy bien que son diversos los problemas, pero también al mismo tiempo desde el Estado se va presentando y se va pensando en propuestas estratégicas, ¿no?, para poder resolverlos y que estas, pues, este, digamos, se puedan plantear, ¿no?, teniendo en cuenta instrumentos de planificación. Entonces, cuando me refiero a los instrumentos de planificación, tengo que revisar los planes nacionales, por ejemplo, planes sectoriales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos que existen, pues, de corto, de mediano plazo y también de prospectiva, ¿ya? Entonces, o sea, un poco visionando hacia, digamos, mayor tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí definimos principales objetivos, definimos prioridades del Estado. Entonces, es necesario tener en cuenta este punto porque tenemos que hacer uso de instrumentos diversos. Y por lo general, pues, ahí se definen prioridades, pero prioridades estratégicas. Todo el tiempo, en nuestros procesos de intervención, vamos a estar pensando en lo estratégico, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a estas cuestiones estratégicas, es mirar, pues, los temas. Por otro lado, es mirar las prioridades mismas que tiene el Estado, pero asimismo mirando las problemáticas, ¿ya? Esas problemáticas no solamente en un solo sector, en una sola área geográfica, sino mirar a nivel de país, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo a los grupos, ¿no? A los grupos, a los sectores poblacionales diversos y todo ello, ¿no? Entonces, ahí mirar ese aspecto fundamental. Bien, dicho esto, voy a compartir las diapositivas y, como les decía, iniciaremos revisando la gestión de los programas sociales. Cuando hablamos de la gestión, es mirar a un proceso, a un proceso que lleva un programa hacia los objetivos definidos mediante el ejercicio de funciones siguientes, la planeación o planificación, ¿no es cierto? Que es un proceso sumamente importante, que mira aspectos tanto técnicos y programáticos, también mira, por otro lado, las cuestiones operativas. Entonces, es sumamente importante poder ver ese punto. Por otro lado, la misma organización del programa social. Seguramente, en este curso están participando también profesionales que han dirigido diversos programas sociales y saben muy bien cómo es este proceso, porque tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de esa gestión, es justamente lograr esos objetivos, lograr las metas y tener en cuenta el desarrollo del bienestar social de las poblaciones con las cuales intervenimos. Así mismo, la misma coordinación, ¿no? La coordinación que supone todo, digamos, un aspecto bastante minucioso. Desde la asistencia técnica que brindamos al equipo técnico que nos acompaña, al equipo operativo que implementa los programas sociales en campo, hasta la cuestión, digamos, de poder mirar programática, mirar también, digamos, el cumplimiento, ¿no? En lo que se refiere a la cuestión presupuestal, pero por otro lado, el planteamiento de propuestas de mejora que tienen que ver, obviamente, con la optimización de los programas sociales. Dentro de ello, igual, cuestiones de monitoreo, de evaluación y todo ello, ¿no? Entonces, ahí, específicamente, en esta gestión asimismo, es, pues, digamos, el diseño, la elaboración de los informes, ¿no? Sean informes mensuales, informes bimensuales, trimestrales, etcétera. Entonces, en ese sentido, la gestión mira esos puntos importantes. Asimismo, dentro de nuestra intervención, pues, tenemos en cuenta la gestión estratégica. Esa gestión estratégica, visto como un proceso de evaluación sistemática, permanente de un programa, un proyecto social. Entonces, aquí, pues, también definimos, ¿no? Los objetivos a largo plazo, ¿no? Se identifican las metas, los objetivos, y algo muy importante en esta gestión estratégica, como su propio nombre lo indica, es el desarrollo. Antes del desarrollo, obviamente, el diseño de estrategias para poder alcanzar esos objetivos, esas metas, ¿no? Y, obviamente, mirar los recursos para ponerlos en marcha. Tenemos en cuenta, por otro lado, que cuando hablamos de esta gestión estratégica, es tener en cuenta esa función crítica. Una función crítica de gestión que requiere un refuerzo, un esfuerzo disciplinado para garantizar el éxito. Ir reforzando, obviamente, los contenidos tanto conceptuales, temáticos, hasta mirar las cuestiones operativas también, ¿no? Y, obviamente, para ser eficientes, pues, los gerentes de proyectos o los gerentes de programas sociales, pues, deben ser capaces, ¿no? De monitorear estos proyectos, estos programas de manera permanente y continua. Entonces, esto con la finalidad, pues, de asegurar, ¿no? Que las principales acciones sean ejecutadas y sean tomadas también las decisiones correctas. Porque cuando hablamos de monitoreo, tenemos que tener en cuenta una información que nos provee de información importante. Esa información que obviamente se convierte en conocimientos, pero esta información que recogemos, ¿no? A través del monitoreo, también nos va a servir para la toma de decisiones. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Un poco mencionarlo porque es parte de la gestión estratégica de la gestión estratégica de los programas sociales. Dentro de la implementación de los programas sociales, es necesario diseñar un plan de gestión estratégica. Comparto mi experiencia. si bien es cierto que los programas sociales ya vienen muy bien diseñados, ¿verdad? Y eso lo sabemos muy bien. Pero al momento de ir a campo, ya sea en tu condición de monitor, en tu condición de evaluador, o en tu condición de gestor local, de especialista, de promotor, etcétera, pues nos damos cuenta que la realidad social demanda que realicemos algunos ajustes a nuestras herramientas de gestión, ¿no? ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo sugiero que se puedan elaborar estos planes de gestión estratégica. ¿Para qué? Para tener la claridad del caso y hacer uso como una herramienta importante que es parte de un proceso de la identificación y descripción de estrategias, ya que los gerentes, los gerentes, pero que también los equipos operativos, pues puedan hacer uso para poder lograr un mejor rendimiento y ventaja competitiva para la implementación de estos programas y proyectos sociales. Cuando miramos los proyectos sociales, o también los programas sociales, miramos un punto clave y específico que es parte de la gestión. Entonces, miramos el mismo diseño, miramos el mismo desarrollo o la implementación, el análisis y, por tanto, la evaluación. Entonces, es todo un círculo, ¿no? Digamos, un constante movimiento para poder realizar ese análisis. Por otro lado, quiero señalar aquí otro punto importante y que tiene que ver con cuestiones de mirar por dónde inician los programas sociales. Si bien es cierto, es una revisión, digamos, de las políticas sociales, es realizar un diagnóstico de las políticas sociales, ¿no? Y cómo se va conectando con estos programas sociales. Entonces, es importante hacer uso de una herramienta, de una herramienta como son los diagnósticos participativos. Entonces, en ese sentido, mirar a los diagnósticos diagnósticos sociales como herramientas de desarrollo es una herramienta que nos permite conocer, conocer por medio de, es aproximarnos hacia las distintas realidades, ¿no? Y obviamente todo esto nos permite ir precisando, precisando, precisando conceptos, pero por otro lado, teniendo en cuenta informaciones. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, pues, tenemos en cuenta que lo utilizamos en diferentes, en diversos momentos, ¿ya? Pero también en diversos contextos. Entonces, esta herramienta nos sirve efectivamente para poder caracterizar una determinada situación, ¿no es cierto? Pero mediante procesos de análisis. Entonces, igual, los formuladores de los programas sociales, pues, para poder, ¿no? Digamos, este, diseñar un determinado programa social, pues, han tenido que realizar este diagnóstico importante. Por otro lado, cuando hablamos de los diagnósticos, hay que tener en cuenta la importancia, y esto tiene que ver con la provisión de información básica, que nos sirva específicamente para programar acciones concretas, ¿no es cierto? Entonces, llámense, pues, programas, proyectos o actividades. Entonces, todo esto nos sirve para también diseñar las estrategias de intervención, las estrategias de actuación. Entonces, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar esas operaciones y acciones que nos permitan, ¿no? Enfrentar esos problemas y necesidades detectadas. Es más, cuando hablamos de gerencia estratégica de los programas sociales, es también mirar articulaciones interinstitucionales. Yo recuerdo cuando estuve en el cargo de monitora en el programa nacional CUNAMAS, pues, se realizó una articulación interinstitucional importante con USAID para poder formular propuestas bipartitas entre PUNAMAS y USAID para la implementación de la propuesta de familias saludables, de viviendas saludables, de comunidades habitables. Seguramente ustedes lo han escuchado y todo ello. Entonces, se realizaron diagnósticos, obviamente, en las zonas donde CUNAMAS, con su servicio de acompañamiento a familias, específicamente en la zona rural, desarrollaba intervención a través de su programa, ¿no? Entonces, ahí recuerdo que realizamos el diagnóstico y se pudo plantear una propuesta complementaria para mejorar, ¿no? Para mejorar el bienestar social, la calidad de vida de los niños de la primera infancia. Entonces, nos sirve el diagnóstico para distintas, ¿no? Acciones. Entonces, son propuestas que realmente permiten, ¿no? Digamos, complementar intervenciones y que se puedan dar de mejor manera. Por otro lado, en el diagnóstico, hay que caracterizar el problema y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, algunos aspectos que nos permitan conocer a mayor profundidad los problemas y el porqué de sus problemas en una situación determinada. Pero, por otro lado, ¿cuál es el contexto que condiciona esa situación problema estudiada? ¿Cierto? Entonces, ahí surge un conjunto de condiciones que realmente, pues, tenemos que tener en cuenta. Pero dentro del diagnóstico también están los recursos, los medios disponibles para poder resolver estos problemas. Así mismo, mirar cuáles son los factores más significativos que influyen y los actores sociales implicados, ¿no? ¿Qué decisiones hay que adoptar acerca de las prioridades, objetivos y estrategias de intervención? Pero, por otro lado, ¿cuáles son los factores que determinan que las acciones, pues, son viables y son factibles? Entonces, es un punto de partida importante, ¿no? Entonces, ahí tener en cuenta al diagnóstico como esa herramienta, ¿no? Esa herramienta que nos permite conocer esa realidad social. Bien, ¿cuáles son las características de ese diagnóstico social participativo, comunitario? Hay que tener en cuenta que el diagnóstico es una fase o también es un momento necesario para un programa o un programa o proyecto social. Y que pueda influir, pues, en las distintas diferentes etapas, ¿no? Como punto de partida y como punto de referencia a posteriori. Entonces, el diagnóstico como una forma de utilizar resultados de una investigación, bien, es importante. O sea, aplicada de cara a la acción, ¿no es cierto? En la medida que el objetivo del diagnóstico es tener esos conocimientos para producir cambios planeados, para resolver problemas, para satisfacer necesidades, desarrollar potencialidades o desarrollar acciones en una comunidad. Asimismo, el diagnóstico se convierte también en una unidad de análisis y síntesis de una situación. problema. ¿A qué me refiero cuando hablo con una unidad de análisis? Es necesario realizar el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque su propio nombre también lo indica como social comunitario, con las poblaciones, ¿no es cierto? Con las cuales intervenimos. Si, por ejemplo, digamos, digamos, estás implementando un determinado programa social, cuyos usuarios o beneficiarios, digamos, son las madres usuarias. Entonces, ellas se convierten en esa unidad de análisis. Conversar, ¿no? Con esa unidad de análisis para poder recoger informaciones complementarias que permitan ir planteando algunas propuestas complementarias de mejoras en la comunidad. Entonces, eso es sumamente importante. Recuerdo que en la sesión anterior señalé que tenemos que tener participación profesional por ese lado, en el sentido de añadir valores agregados de nuestra experiencia profesional y que esta intervención sea cada vez más eficiente, más eficaz. Entonces, ahí, tener en cuenta que al hacer uso de este diagnóstico, es mirar procesos de descripción de elementos, de aspectos, ¿no? Integrantes que están dentro de la realidad. Asimismo, es un instrumento, una herramienta abierta que está en constante retroalimentación. Vamos haciendo la retroalimentación de manera permanente y, obviamente, contextualizando, ¿no? La situación problema. Cuando tenemos en cuenta todo esto del diagnóstico, es necesario hacer uso también de la técnica de árbol de problemas. Sé que lo hemos utilizado en distintas experiencias porque esta técnica es un insumo importante es un insumo importante para la, digamos, formulación, diseño de la matriz de marco lógico. Señalé en algún momento de mi exposición, no recuerdo si fue en la sesión uno o dos, que el árbol de problemas es ese insumo necesario para tener el marco lógico del programa social. Todo programa social tiene su marco lógico. Y justamente para poder mirar esa consistencia interna, ¿no? Entre el fin u objetivo de desarrollo, pero también con el propósito del programa social, con los resultados que espera tener el programa social que espera tener el programa social y, asimismo, el nexo que tiene con las actividades. Entonces, cuando miramos el marco lógico, estamos viendo aquí en esta lámina la jerarquía de objetivos. La lectura es de la siguiente manera. Si tengo acciones muy bien diseñadas, muy bien planteadas, pues estas acciones o actividades van a contribuir a que los resultados del programa social se cumplan. Y si estos resultados se están cumpliendo, pues van a contribuir a ese propósito del programa social. U objetivo general es lo mismo. Y así mismo, pues este propósito contribuye con un granito de arena al objetivo de desarrollo. Entonces, son cuestiones importantes que tenemos que revisar al momento de integrarnos a los programas sociales. Bueno, aquí es una matriz, una gráfica de un árbol de problemas y todo ello. Por otro lado, quiero compartir información sobre el diagnóstico enfoque, que es muy importante poder revisarlo de igual manera. Y es que este diagnóstico se vincula específicamente a una temática que se quiere trabajar. Si, digamos, el programa social quiere diseñar un programa social, digamos, complementario, hay diversas propuestas hoy en día, pues entonces, digamos, para ver un tema específico, voy a poner un ejemplo concreto de CUNAMAS. CUNAMAS quiere mirar, ¿no?, la cuestión del desarrollo infantil temprano de manera mucho más precisa. Entonces, el diagnóstico enfoque tiene que ceñirse a esa temática en específico. Entonces, cómo está el desarrollo infantil temprano en una zona determinada de la región de Ayacucho, de la provincia, digamos, de Lamar, del distrito de San Miguel. Entonces, ahí trabajar ese diagnóstico enfoque mirando esa temática específica. Pero quizás tu interés también está en trabajar, digamos, no solamente en el MIRIS. Quieres tener experiencia a nivel del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y te piden, ¿no?, que elabores, que formules un diagnóstico mirando la problemática de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, tu diagnóstico se tiene que ceñir a esa temática en específico. Esto un poco para, para darnos, digamos, una información. Sé que lo han trabajado en muchas experiencias, pero no quiero dejarlo de mencionar, porque es un, digamos, aspecto muy importante en nuestras intervenciones, ¿no?, que realizamos en las distintas instituciones. Bien, teniendo en cuenta este punto, también es necesario hablar de esos análisis de los programas sociales. Y les hablaba de esa lógica interna. Entonces, ello supone mirar la consistencia entre los objetivos, tanto generales y específicos, las metas, los indicadores de base o inicio, de avance, de resultados e impactos. Este análisis, como ya mencioné, utiliza este enfoque del marco lógico. Pero como un modelo de análisis, esa consistencia interna de cada proyecto social, de cada programa social. Entonces, ello supone que todo programa o proyecto, pues, debe no solo contar con estos elementos, ¿no?, sino que también tiene que haber coherencia entre estos. Entonces, cuando miramos esa coherencia, tenemos aquí una estructura, es importante tener en cuenta, primero, el análisis de involucrados. Y cuando hablamos del análisis de involucrados, es mirar un primer punto. ¿Cuál es el interés de ese involucrado en el programa social? ¿Cuál es su aporte? ¿Cómo va a participar? O sea, un conjunto de aspectos que te permiten, pues, tener un mejor análisis, ya, de un proceso de intervención, teniendo en cuenta a los participantes, ¿no?, del programa social, llámense usuarios, beneficiarios, etc. En el punto dos, miramos las cuestiones de análisis de problemas. Sabemos muy bien que las comunidades en las zonas, pues, no solamente está presente un solo problema, hay un conjunto de problemas, ¿verdad? Entonces, la idea es también conocer esas cuestiones para ir analizándolos de manera participativa. Y dentro de ese análisis de problemas, pues, está el árbol de problemas. Tenemos el árbol de problemas, luego lo transformamos al árbol de objetivos. Y asimismo vamos teniendo en cuenta en el punto cuatro el análisis de alternativas, ¿no? ¿Cuáles serían las opciones? Opción uno, opción dos, opción tres, hasta cuatro. Y la estructura analítica del proyecto, del programa. En el punto seis, tenemos la misma matriz de marco lógico. Y en el punto siete, miramos las cuestiones que se vinculan con la evaluación intermedia. Y cuando hablamos de la evaluación de los programas sociales, específicamente mira los indicadores. ¿Se están cumpliendo, no se están cumpliendo los indicadores formulados en el programa social? Entonces, hay cuestiones importantes que mirar. Aquí está una estructura completa. En esta primera columna vemos la jerarquía de objetivos, donde está el fin, propósitos, resultados, actividades. En la columna dos vemos los indicadores. Los indicadores, columna tres, los medios de verificación. Y la columna cuatro, los supuestos. Aquí le falta una columna importante, que son las metas. Después de los objetivos, es necesario tener una columna de metas que cumplan tres condiciones claves. Cantidad, calidad y tiempo. Entonces, mirarlo en porcentajes, puede ser en números igual. Por ejemplo, 50% de las familias usuarias del programa nacional CUNAMAS mejoran prácticas, ¿no? Prácticas de cuidado y aprendizaje en un periodo, digamos, de dos, de tres años. Si bien es cierto, el programa social tiene su marco lógico, este marco lógico, pues, tiene que estar siendo revisado de manera permanente. No es una camisa de fuerza, no es algo estático que queda ahí. Es por eso que los estudios de impacto que van realizando los diversos programas sociales, pues, les permite ir haciendo ciertas mejoras, ¿cierto? Entonces, ahí es sumamente importante mirar esos puntos y no hay que perder de vista. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el propósito viene a ser ese impacto directo que el programa social quiere lograr, ¿no? a partir de los resultados que va teniendo en su proceso de intervención. Bien. Dentro de los programas sociales, tenemos en cuenta, por otro lado, el perfil del programa social. Pero antes de ir viendo esto del perfil del programa social, hace un momento mencioné algo importante, y es tener en cuenta esa coherencia externa. Cuando hablamos de la coherencia externa, es mirar la correspondencia lógica entre los objetivos y las acciones. ¿Y cuáles son los instrumentos de planificación? ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos que analizar si la definición del problema que atiende el programa social tiene relación lógica. ¿Ya? Tiene relación lógica con el proyecto de país. Por eso es que decimos que todo programa social está vinculado a las políticas sociales. ¿No es cierto? Está vinculado a las prioridades nacionales. Es importante que puedan dar una mirada a un informe muy importante que ha realizado que ha realizado CEPAL sobre procesos de intervención de los programas sociales a nivel de países de Latinoamérica. Y entonces, ahí habla de esas prioridades nacionales, de esas definiciones, de esos vínculos que todo programa social tiene con las políticas sociales. Y que obviamente son referencias importantes pues de esa coherencia externa, ¿no? Cuando digo la coherencia externa es, por ejemplo, el programa nacional Juntos. ¿Ya? Sus objetivos, su propósito, tendrán un nexo directo con las prioridades nacionales, en este caso de Perú, es darle esa mirada, esa coherencia externa. Pero por otro lado, es vincularme a los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, porque ahí se orientan ciertas prioridades nacionales. Sabemos muy bien que las ODS tienen pues 17 objetivos estratégicos. Entonces, ahí mirar si estamos cumpliendo o no con esas prioridades también que plantea este, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es importante todo el tiempo que realicemos esos análisis, que le demos esa mirada. No solamente se trata de cumplir las metas, no es solo cerrar las brechas que se presentan en cada programa social. En todos los programas sociales siempre hablamos de las brechas sociales. Se trata de cerrar brechas, nos dicen, ¿verdad?, en los programas sociales. Pero ahí tenemos que ser muy específicos. ¿Qué brechas sociales tenemos que ir cerrando? por eso es muy importante, una vez más señalo, analizar esas políticas sociales y el vínculo que tiene con el programa social, viceversa, mirar bien el programa social y el vínculo que tiene con las políticas sociales. entonces es sumamente analizar esa política social vigente, darle una mirada, pero también tener en cuenta sus principales problemas, ¿no?, en su diseño, en la misma gestión, teniendo en cuenta, pues, esa relación, ¿no?, entre pobreza, crecimiento económico y programas sociales. Aquí hay tres variables importantes que tenemos que tener en cuenta, pobreza, crecimiento económico y programas sociales. Entonces, ahí claramente nos vamos a dar cuenta cómo está en su proceso de diseño, de implementación y algo muy importante que no debemos de dejar de lado, los marcos normativos existentes a nivel de país. Entonces, ahí es una cuestión sumamente necesaria para mirar estas cuestiones de crecimiento económico, de pobreza, de programas sociales, y todo ello. Y siempre vincularlo también a cuestiones de gasto social. O sea, es amplio nuestra mirada a nivel de las intervenciones que realizamos en los programas sociales diversos. Y obviamente mirar que al hablar también de los programas sociales, pues, es vincularlo a reducir la pobreza, la pobreza extrema, mirar no solo ese nivel de crecimiento del producto bruto interno, sino mirar una distribución adecuada. ¿no? Entonces, seguramente cuando han participado o están participando como colaboradores en los diversos programas sociales, están viendo esos puntos que les permita tener análisis, ¿no? sobre estas cuestiones que estoy señalando y no solamente sobre estas cuestiones que he señalado, sino también mirar los mismos contextos ya que están conectados digamos al mercado, mirando cuestiones de cómo compensar ese, digamos, a ver, cómo compensar el débil impacto, de los crecimientos económicos en la pobreza, en esa pobreza extrema. Entonces, ahí es necesario darle también esa mirada. Sé que no somos economistas o especialistas en poder analizar estas cuestiones que tienen que ver con crecimientos económicos, con reducción de la pobreza, con Producto Bruto Interno, pero es importante darle una lectura para poder entender también que los programas sociales pues tienen cuestiones importantes que permiten justamente la reducción, ¿no es cierto? De la pobreza y todo ello. Cuando hablamos de las políticas o los programas sociales orientados al cierre de la brecha social, al cierre de una brecha social, hace un momento dije que en los programas sociales siempre hablamos de brecha social, entonces ahí también tienes que mirar la coherencia interna de las políticas o programas sociales orientados al cierre de una brecha social, qué brecha está por cerrar, qué cosa debe ser coherente o estar en conexión lógica con la política, con el programa social, entonces ahí mirar de igual manera esa coherencia externa importante. Bien, continuamos con el perfil de programa social, cuando hablamos de perfil de programa social, es mirar como esa descripción simplificada de un programa, además de definir el propósito, la pertinencia del programa y obviamente tener en cuenta esas actividades requeridas, el presupuesto total que se necesitará así como de los costos operativos anuales a nivel de recursos humanos, a nivel de recursos materiales y todo ello. Asimismo miramos la naturaleza del programa, esa definición de la idea central que implica la caracterización de la idea que representa el programa. La fundamentación, hay que especificar los antecedentes que ha detectado el diagnóstico y la misma justificación. Hemos visto en las experiencias digamos a nivel de los programas sociales que en tiempos de pandemia, de crisis de emergencia sanitaria, surgieron un conjunto de programas sociales temporales y que se han ido implementando. Obviamente han tenido una corta duración, pero surgieron también a partir de esos diagnósticos y sobre todo teniendo en cuenta las justificaciones necesarias para poder primero diseñarlas y luego implementarlas. Dentro del perfil también miramos los objetivos y son aquellos logros que se pretende alcanzar con la ejecución, con el proceso de implementación, teniendo en cuenta objetivos generales, teniendo en cuenta objetivos específicos. dentro del mismo perfil están las metas y esas metas mirando cuánto queremos alcanzar de cada objetivo y de qué calidad es lo que queremos alcanzar. Les decía en algún momento que los programas sociales miran de manera directa las metas y miran dos aspectos importantes, gestión por resultados y gestión por rendimiento. Asimismo dentro del perfil del programa social la localización bueno esta localización se da previo a los procesos de focalización que ya lo hemos visto la misma metodología que que tiene en cuenta las acciones los procedimientos que es necesario para poder alcanzar las metas los objetivos propuestos la ubicación los recursos humanos mirando la cantidad calidad mirando los recursos humanos que van a dirigir el programa social los recursos materiales que tiene que ver con las instalaciones necesarias los instrumentos los equipos los recursos financieros presupuesto financiación y todo ello bien antes de ir viendo y vamos a centrarnos con mayor detenimiento en el mismo monitoreo de los programas sociales quiero socializar de igual manera con ustedes una mirada social desde los procesos de intervención a nivel de los programas sociales y esta intervención social abarca un conjunto de procesos abarca un conjunto de estrategias que tienen lugar en las políticas sociales y en las múltiples formas de acción esa acción colectiva que desarrollan las personas para el acceso a derechos y la mejora del bienestar social de las poblaciones con las cuales intervenimos dentro de este plan social digamos de intervención social también es darle esa mirada de un instrumento que te va a permitir realizar un mapa o ruta que deberás seguir durante el periodo de intervención o que llevarás ya sea de forma individual familiar o comunitaria y en este plan es necesario considerar objetivos que se deben de cumplir a través de todo el proceso de intervención socializo este punto que es parte de mi experiencia a nivel de intervención social en los programas sociales porque al margen como les decía de que ya hay cosas elaboradas hay cosas diseñadas que nos mandan digamos desde el mismo ministerio pero como profesional pues planteemos algunas herramientas instrumentos complementarios que nos permitan desarrollar una mejor intervención entonces yo trabajaba por ejemplo con mis planes de intervención social aquí hay una estructura muy este concreta ya presentación del problema si digamos intervienes con niños de la primera infancia hay que caracterizar cómo surge ese programa social cuál ha sido o cuál es el problema que se está enfrentando y todo ello diagnóstico de igual manera como les decía ese diagnóstico permanente que realizamos en campo a veces decimos no si hemos convocado a las madres usuarias del programa nacional una más para desarrollar los talleres de socialización sin embargo se les ha convocado para las tres de la tarde pero no vienen hasta ahora solo están dos familias dos personas entonces tengo que estar realizando mi diagnóstico qué está sucediendo con estas familias por qué hay esa escasa participación qué es lo que está ocurriendo no es cierto entonces considerarlo en este punto tus objetivos cuáles son tus objetivos y es que te plantees tus propios objetivos obviamente que estos objetivos estén vinculados pues al programa social los enfoques es sumamente importante cuando hablamos de enfoques es darle esa mirada a tu intervención social dentro de ese programa social por otro lado es la perspectiva es la directriz que tienes en cuenta para tu intervención en ese programa social ¿cuáles son las líneas de intervención? una más las líneas de intervención las visitas a hogares a los niños menores de tres años la intervención con las familias para desarrollar acciones de interacción de socialización entre las familias que les permitan digamos intercambiar información conocimientos en relación a las prácticas de cuidado atención y aprendizaje de sus niños menores de tres años la intervención con los comités de gestión esos comités de gestión conformados ¿no? por líderes por autoridades y que desarrollan acciones de cogestión con el programa social cuando hablamos de esa cogestión es que ambos dirigen el programa social el mismo programa como institución pero también la organización social en este caso el comité de gestión la intervención misma con los consejos de vigilancia la participación en las IAL en las instancias de articulación local considerar dentro de tu plan de intervención esas líneas por otro lado dentro del plan de intervención social para la implementación del programa social hay que tener en cuenta las estrategias sugiero que diseñemos de manera permanente las estrategias y las estrategias también son digamos acciones que te vas planteando en el día a día para mejorar esa intervención ¿no es cierto? si una estrategia no nos funciona pues tenemos que cambiar por otras estrategias y así vamos cambiando y vamos seleccionando las mejores estrategias que nos van a permitir mejorar la intervención diseña tu propia metodología para tu intervención si en el documento de digamos del programa social X dice ah primero iniciar con con la visita a campo realizar qué sé yo este no sé directamente las visitas a hogares pero ves que eso no es lo primero que tienes que hacer sino que es sensibilizar a las familias usuarias para poder lograr una mayor participación para poder lograr el empoderamiento el liderazgo pues considera dentro de tu metodología y así sucesivamente vas diseñando cuestiones importantes que te informa a tu metodología de intervención las mismas actividades acciones si bien es cierto ya tenemos actividades acciones diseñadas en el mismo programa social pero hay que desagregar esas actividades el cronogram tu mismo presupuesto y por tanto un aspecto muy importante que tiene que ver con el monitoreo y evaluación y justamente la temática de este curso especializado es la gestión y monitoreo de programas sociales que es un aspecto sumamente digamos necesario pero por otro lado importante para medir impacto para ver si los resultados de los programas sociales están cumpliendo y verlo como un proceso permanente sistemático bien ahora vamos a les decía centrar nuestra atención en el monitoreo de los programas sociales seguramente también las experiencias de ustedes que están participando de este curso también digamos va a nivel de acciones que han realizado monitores de diversos programas sociales al hablar de monitoreo es mirar al monitoreo como un proceso permanente sistemático continuo de recolección sistemática de información sobre indicadores específicos sobre todo para poder advertir a los hacedores de las políticas sociales de las políticas públicas sobre el grado de avance el logro de los objetivos planteados y el uso de los recursos asignados eso es lo que mira el monitoreo de los programas sociales pero por otro lado el monitoreo como les decía es ese proceso continuo que utiliza esa recolección de información y su análisis recolectamos información en campo a través de la aplicación de diversos instrumentos quizás podemos aplicar una entrevista semiestructurada podemos aplicar una guía de grupos focales podemos aplicar diversas técnicas como líneas de tiempo observaciones estructuradas y a través de esa aplicación de esos instrumentos vamos recolectando información pero esa información no lo guardamos en gabinete no lo guardamos en nuestro archivo de la computadora sino lo tenemos que analizar para poder observar que los procesos asociados a políticas a los programas sociales simplemente en tal y cual como fueron diseñados para eso es el monitoreo de los programas sociales dentro del monitoreo tenemos que mirar que es un elemento importante para justamente monitorear esas políticas y programas sociales entonces al plantear ese seguimiento continuo de las acciones realizadas porque el monitoreo sabemos muy bien que mira específicamente al cumplimiento de las actividades planteadas dentro del programa social con eso vamos a hacer o sea vamos a mirar con el monitoreo pero por otro lado vamos a revisar los avances en el cumplimiento de objetivos y cuando miramos el cumplimiento de objetivos lo vinculamos de manera directa a la evaluación esa evaluación desde las etapas de planificación de diseño hasta su implementación incluso en ese proceso tendremos la oportunidad de poder replantear objetivos o quizás realizar algunos rediseños o ajustes a su implementación para eso nos sirve el monitoreo y la evaluación entonces el monitoreo y la evaluación son dos elementos complementarios y no es posible pues obtener conclusiones no adecuadas digamos de una evaluación de impacto si esta no se analiza mirando los indicadores entonces es necesario es importante tener en cuenta pues cuestiones técnicas de poder digamos captar de poder extraer información necesaria mientras mayor información tengamos vamos a poder realizar los procesos de análisis y esos análisis obviamente nos van a ayudar a poder tomar digamos decisiones en los digamos en la implementación de los programas sociales bien aquí hay un una tabla muy sencilla y es mirar las diferencias entre monitoreo y evaluación de los programas sociales cuando hablamos de monitoreo es mirar procesos incluso los programas sociales en las cuales he participado pues realizamos monitoreos de manera permanente y esos monitoreos se daban de manera mensual justamente para mirar procesos que nos permitan tener ese análisis entonces el monitoreo mira procesos ¿cuáles son sus resultados esperados? determinar si los procesos se realizan efectivamente conforme fueron diseñados entonces un insumo importante para realizar el monitoreo justamente es el marco lógico del programa social el estudio de la línea de base ¿no es cierto? entonces ahí necesariamente es tener en cuenta esos insumos y el monitoreo es permanente es continuo es sistemático y nos va a permitir identificar vacíos algunas dificultades pero a partir de esa identificación de esos vacíos de esas dificultades en la implementación del programa social tendré que plantear medidas correctivas pero cuando hablo de evaluación voy a mirar y vincularlo con el impacto ¿cuáles son los resultados esperados? determinar ¿no? si las acciones realizadas permiten alcanzar los objetivos planteados obteniendo obviamente los impactos deseados ¿cuál es la temporalidad de su ejecución? es en momentos específicos tenemos tres tipos de evaluación exante evaluación de proceso evaluación de impacto entonces esta evaluación se realiza en momentos específicos todos los programas sociales tienen sus evaluaciones de impacto y bueno pues contratan a empresas consultoras a consultores especialistas en monitoreo especialistas en evaluación ¿no es cierto? entonces ahí la importancia del monitoreo y evaluación de las políticas y los programas sociales radican en que te permiten pues determinar esa pertinencia y logro de objetivos y las metas planeadas por otro lado te facilitan la identificación de digamos de áreas de oportunidad de mejorar políticas de mejorar los programas son útiles para poder generar recomendaciones para incrementar la eficacia la eficiencia la calidad de los resultados el impacto y sostenibilidad de las acciones y objetivos planteados por un gobierno ¿no? yo sugiero que cuando realicemos monitoreo no solamente hagamos uso del sistema de monitoreo y evaluación sino que primero diseñemos un plan de monitoreo y un plan de evaluación por separado dentro del plan de monitoreo señalar qué es lo que voy a monitorear en qué periodo cuáles van a ser mis objetivos de monitoreo los que hemos sido monitores ¿no? en los programas sociales siempre hemos diseñado las herramientas los mismos especialistas de programas sociales igual entonces en ese sentido tener en cuenta todos estos puntos porque al hacer ese monitoreo pues vamos a poder detectar efectos no deseados de una intervención o aspectos que no han sido planeados y que puedan interferir ¿no? en alcanzar los objetivos deseados entonces hay que propiciar por otro lado la transparencia y la rendición de cuentas voy a insistir siempre en este punto que es la rendición de cuentas a nivel social y a nivel presupuestal los programas sociales le llaman también el ejercicio de recursos ¿no? es necesario es clave porque fortalecen la institucionalidad facilitan el control la difusión de la información pública sobre los logros sobre los avances sobre los resultados de los programas sociales pero asimismo también sobre las dificultades las debilidades algunos fracasos que se pueden estar presentando en la gestión ¿no? entonces ahí surge el tema de la gestión pública cuando hacemos rendición de cuentas a nivel social a nivel presupuestal yo lo vinculo con ese enfoque de derechos perfecto eres usuario eres beneficiaria beneficiario de un determinado programa social pero tienes derecho también a conocer ¿verdad? cómo se viene implementando cuáles son esos resultados cómo se está avanzando cuáles son esas dificultades cómo es la participación de la población hacerles ver su proceso de participación pero al mismo tiempo también que nos puedan ayudar a plantear medidas correctivas para la mejora de la implementación de los programas sociales que se difunda ¿no cierto? que se pueda rendir cuentas a nivel del ejercicio de los recursos entonces son puntos sumamente importantes esos puntos no hay que dejarlos de lado entonces ahí es 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 necesario realizar esa rendición de cuentas cuando realizamos la evaluación puede ser que en algún momento ¿no? también brindes servicios de consultoría en lo que refiere a la evaluación de los programas sociales de proyectos sociales entonces ahí específicamente vamos a tener que mirar impacto y esto parte de la identificación de los efectos de la intervención sobre la población ¿no? utilizando la medición del cambio mirando específicamente los indicadores sobre los que el programa busca incidir ¿ya? ahí es clave y necesario mirar ese punto por otro lado el monitoreo o seguimiento tiene propósitos uno de ellos es mejorar el desempeño a través de la detección de problemas ¿no? de un programa o proyecto en etapas iniciales en esas etapas iniciales de la implementación reducir las posibilidades de fracaso ahorrar recursos tiempo al identificar de manera oportuna también las alternativas de acción permite fortalecer la toma de decisiones y la planeación aprender de los logros las dificultades contribuir con la toma de decisiones para el diseño de iniciativas futuras asimismo otro de los propósitos es contribuir al aprendizaje institucional y al aprendizaje social al promover el conocimiento del contexto de los procesos y de las estrategias cuando realizamos monitoreo yo recuerdo habíamos formulado algunas actividades para poder trabajar de manera directa con las facilitadoras del programa nacional CUNAMAS sabemos muy bien que las facilitadoras son personas ya seleccionadas por la comunidad para realizar visitas a hogares de familias que tienen niños de 0 a 3 años de edad estas facilitadoras pues cuentan con el aval de la comunidad entonces recuerdo que una de las actividades que se había planteado pues como que estaban diseñadas para facilitadoras cuyo nivel educativo era quinto año de secundaria pero vemos la base de datos y nos damos cuenta que no todas las facilitadoras tienen quinto año de secundaria hay grupos de facilitadoras que tienen primaria completa y todo eso entonces hemos tenido que rediseñar las actividades pero partió de una toma de decisiones y justamente se pudo identificar ese punto en los monitoreos que se realizaron en campo entonces como les vuelvo a repetir es parte de la toma de decisiones el monitoreo como nos permite recoger información esa información la analizamos la interpretamos y nos sirve para tomar decisiones pero también para que se logre ese empoderamiento a través del fortalecimiento de capacidades de las poblaciones involucradas en los programas sociales de los socios locales del equipo encargado de la ejecución de la misma organización como les decía para mejorar la rendición de cuentas de las organizaciones responsables informar a la misma institución a los donantes a los beneficiarios sobre el uso de los recursos y el impacto de esos proyectos el impacto de los programas entonces esto puede fomentar pues ese apoyo público privado político de las iniciativas si desarrollamos articulaciones interinstitucionales en campo para mejorar la implementación de los programas sociales pues es un valor agregado importante hoy en día me refiero bueno a la experiencia de Perú pues los programas sociales tienen un vínculo directo en las articulaciones interinstitucionales a nivel de los gobiernos locales ¿verdad? ya sea a nivel local provincial y se van desarrollando acciones en sinergia para ir mejorando algunos procesos de implementación pero hay que tener en cuenta también que existen y que persisten algunos vacíos brechas en estos procesos de implementación y eso no es desconocido pero ahí vamos poniendo nuestro valor agregado para mejorar todo todo este aspecto así mismo otro de los propósitos está en contribuir a la construcción del conocimiento al análisis de la evaluación que te permite compartir con otros difundir los aprendizajes las mejores prácticas contribuyendo a ese conocimiento general de los conceptos y procesos de desarrollo y esto puede servir pues tanto a la misma organización como a otras organizaciones o instituciones gubernamentales y o académicas o de investigación entonces es importante mirar al monitoreo como un proceso que contribuye a esa construcción del conocimiento existen muchos formatos para realizar el monitoreo y seguimiento pero cuando formulas tu plan de monitoreo y seguimiento pues dentro de ese plan tiene que estar considerado esos formatos esos instrumentos que formatos que instrumentos vas a utilizar y eso parte también de que lo tengamos que plantear como propuestas si estás en el cargo de monitor de monitora pues tienes que formular esos formatos aquí voy a socializar un par de formatos que utilicé en las diversas experiencias tenemos los reportes de reuniones de visitas de campo los diarios de campo que lo utilizamos de manera permanente para realizar diversas anotaciones que se van presentando como ocurrencias en campo el registro del proyecto o programa social por medios diversos como fotografía registro fílmico notas en medios de comunicación entrevistas videos etc etc el reporte de la ficha técnica de actividades entre otras entonces aquí hay un formato bastante sencillo que utilicé para poder registrar nombre del programa digamos que es el programa nacional CUNAMAS periodo de realización del monitoreo mes de mayo 2023 quién es el equipo ejecutor que está en campo y podemos poner otros puntos más yo no le he puesto aquí la zona de digamos de intervención del programa social considerándolo ya digamos en el informe en sí pero sí es necesario ahora que lo estoy viendo es importante poder poner ese punto intervención digamos capacitación a mujeres son actividades que lo he puesto ahí como parte de un ejemplo los indicadores número de mujeres capacitadas grado de participación de mujeres en la capacitación la actividad verificación de los talleres de capacitación hay que verificar si esos talleres se están cumpliendo primero en la fecha que se ha considerado para su ejecución por otro lado este mirar si la cantidad de mujeres convocadas es igual al que está planteado en el marco lógico del programa social entre otros tiempo taller a ejecutarse le he puesto en el mes de junio ahora 2023 quien es el responsable de esa actividad le he puesto un especialista social un formato sencillo que me permite tener en orden las actividades que quiero monitorear luego de ello tengo otro formato donde considero los resultados de esa actividad que he monitoreado como es la capacitación a mujeres pero antes de ello en esta matriz igual pongo resultado de monitoreo nombre del programa la técnica es observación en campo fuente monitor monitora hay que ponerle la fecha de monitoreo y hay que considerar también el periodo de informe de monitoreo es la misma actividad actividad capacitación a mujeres antes de continuar con esto es necesario considerar cada formato ya considerar cada formato y poner cada actividad por separado para que los análisis también sean de manera diferenciada ya entonces aquí estoy poniendo el resultado del monitoreo pongo la misma actividad que es capacitación a mujeres indicadores ahí pongo ya que son 30 mujeres capacitadas 90% de participación de mujeres en la capacitación entonces el estado de avance es 90% está muy bien esa actividad ha garantizado el 90% de asistencia de participación de las mujeres en la capacitación entonces mis comentarios van a ir a dos niveles resaltando ese 90% de participación de mujeres en la capacitación pero por otro lado señalando también el 10% qué pasó con el 10% de las mujeres cuáles son los factores explicativos que dan cuenta para que esas mujeres no se hayan capacitado y qué recomendaciones considero entonces ahí están las medidas correctivas ese es el resultado del monitoreo todo esto me sirve para los procesos de análisis efectivamente me sirve también para la toma de decisiones no olvidemos que el monitoreo es ese proceso permanente continuo sistemático que te va a permitir identificar justamente vacíos y que a partir de ello tienes que plantear medidas correctivas entonces a nivel de monitoreo manejamos cuestiones cuantitativas y cualitativas cuantitativas cantidades como lo sabemos muy bien y las cualitativas tus procesos de análisis tus comentarios tus recomendaciones y el planteamiento de las medidas correctivas bien estos formatos un par de formatos como les decía para poder socializar ahora voy a de manera resumida socializar el monitoreo que se realizó al programa juntos justamente a esa intervención temporal ya no voy a dar mayor explicación porque lo he socializado en en la primera sesión y es una intervención temporal para el fortalecimiento del desarrollo infantil que se dio pues este en el programa juntos ¿no? entonces aquí hemos visto básicamente la estrategia de gestión territorial primero la infancia cuyo propósito es efectivizar ¿no? con carácter de prioridad el acceso al paquete integrado de servicios priorizados desde la gestación hasta los cinco años de la edad del niño y el niña se basa en la gestión articulada de las entidades del gobierno nacional gobierno regional gobierno local entonces ahí se mira paquetes uno paquete dos paquete tres paquete cuatro paquete uno antes del paro o sea exámenes auxiliares en el primer trimestre madres embarazadas madres gestantes ¿no? sus atenciones prenatales la entrega de ácido fólico de hierro y el paquete dos específicamente mira a los niños de veinticuatro meses menores de veinticuatro meses donde se tiene que garantizar pues que tengan su DNI completo disculpen su DNI que es parte de su identidad su control de crecimiento y desarrollo completo para su edad las vacunas completas el dosaje de hemoglobina la suplementación con hierro y el acompañamiento familiar y el paquete tres para niños cuyas edades están entre tres y cinco años que es el acceso a la educación inicial y el paquete cuatro que mira al entorno ya cuestiones que tienen que ver con acceso a agua clorada para consumo humano y todo ello esto les muestro porque justamente a todo esto es lo que se tiene que realizar el monitoreo dentro de ello a ese acompañamiento familiar esa consejería a padres a madres a cuidadores sobre diversos temas asociados al desarrollo infantil temprano las sesiones desarrolladas con la madre con los cuidadores con los adultos significativos para la niña para el niño entonces quiero centrarme en ese seguimiento nominal que es parte del monitoreo y evaluación del programa social juntos dentro del monitoreo se realiza ese seguimiento nominal y este es un seguimiento individualizado desde la identificación y ubicación de los miembros objetivos del hogar que son el MO en este caso los niños tener en cuenta el padrón de hogares afiliados al programa juntos para poder garantizar el acceso a los servicios de salud de identidad así como de los demás servicios que brinda el programa entonces durante este seguimiento nominal también se han ido identificando alertas de acceso ya a dicho servicios a fin de poder digamos derivar a fin de comunicar a las instancias de articulación y o entidades competentes en este seguimiento nominal de los niños y niñas se realizaron por ejemplo la identificación y ubicación al miembro objetivo quién es ese miembro objetivo dónde vive ese niño cuál es la edad de ese niño entre otros por otro lado identificar alertas en las visitas que se realizan a las usuarias pues de repente ese niño que es el miembro objetivo o niña pues está viviendo en un entorno de violencia familiar o dentro del hogar vive un padre alcohólico una madre alcohólica o hay indicios de desprotección familiar de maltrato etcétera entonces al identificar esas alertas pues se han realizado las derivaciones respectivas a las instancias competentes o por otro lado se ha comunicado a las instancias de articulación local para que entre todos tanto instituciones públicas y privadas puedan ver el caso por otro lado dentro de este seguimiento nominal identificar al EESS que son los establecimientos de salud donde se atiende el MO identificar si el MO es atendido por otros programas sociales por ejemplo caso CUNAMAS identificar la cantidad de niños la cobertura de paquetes priorizados de servicios articular con las instituciones en instancias a nivel territorial promover por otro lado la sectorización y como les decía hacer esa sinergia en las intervenciones ¿no? para el cierre de brechas y aquí también mirar los servicios de paquetes integrados entonces he hecho uso de algunos instrumentos aquí yo no los he llamado formatos instrumentos tenemos el formato de acompañamiento familiar un formato bastante minucioso en donde consideras cómo se ha realizado ese acompañamiento familiar qué día se realizó el acompañamiento familiar qué temática en específico se ha tratado en ese acompañamiento familiar cómo ha sido la participación de la familia estuvo presente papá y mamá qué tipo de familia es será una familia nuclear una familia extensa una familia disfuncional entre otros cuáles son los resultados del acompañamiento familiar considerar la apreciación antes de la apreciación el análisis también de los resultados logrados con ese acompañamiento familiar una vez aplicado este formato de acompañamiento familiar se realiza un reporte de acompañamiento familiar por cada familia ese reporte igual que señala qué día se realizó esa visita quienes han participado en el acompañamiento familiar cómo ha sido la participación de la familia entre otros aspectos importantes por otro lado se aplica también el instrumento del reporte de seguimiento nominal de alertas identificadas en este reporte ahí vemos una matriz pequeña ahí ya este reportas de manera consolidada todos los casos ya todas las alertas que se han podido encontrar en ese contacto que que has tenido con la familia en ese contacto directo que que se tiene con con las familias del MO del miembro objetivo entonces aquí se ponen todas las alertas como les decía por ejemplo casos de desprotección familiar de un niño o una niña en qué situación se encuentra la niña el niño qué es lo que se pudo evidenciar pero también indicar cuál sería la instancia pertinente para ser derivado el caso entonces cuando hablamos de desprotección familiar inmediatamente pues señalamos que se tienen que derivar a las unidades de protección especial que son las UPE y que es un servicio especializado del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en donde se reporta el caso para que lo vean como especialistas si efectivamente ese niño o esa niña se encuentra en esa situación de desprotección familiar por otro lado o sea si si algún niño niña está siendo víctima de violencia igual lo podemos reportar a los centros de emergencia mujer para que pueda ser atendido el caso ¿no es cierto? y así podemos ir mencionando diversas instancias en las cuales se puedan ir derivando esas alertas esos casos presentados dentro de este paquete de instrumentos igual se hace uso del formato de supervisión este formato de supervisión es utilizado de manera directa por el digamos coordinador territorial o coordinadora territorial entonces se supervisa ¿no? al equipo técnico en este caso a los gestores locales porque esa es la nominación que tienen los profesionales que están dentro de este programa nacional juntos y obviamente tener en cuenta también la fecha de supervisión ahí están varios items que que refieren efectivamente sobre el desempeño en campo el cumplimiento de las metas el desarrollo de acciones de articulación interinstitucional la participación en las instancias de articulación local y todo ello ya formatos sumamente importantes necesarios para poder cumplir con las acciones de monitoreo específicamente y de igual manera para los procesos de evaluación bien es esto lo que yo quería compartir con ustedes podemos ampliar información con las preguntas como lo hemos venido haciendo en las sesiones anteriores o también con la socialización de vuestras experiencias en los procesos de monitoreo y evaluación a nivel de los programas sociales atenta sus consultas preguntas pueden levantar la manito o también activar su micrófono para poder compartir información muchas gracias gracias